El Ministerio Público le recomendó a MCALI que se pare los cobros diferentes a los servicios públicos en la factura debido a la avalancha de quejas de los propietarios de inmuebles sobre el abuso de los arrendatarios en esta materia. Los cobros distintos al consumo de servicios públicos domiciliarios de MCALI que son incluidos en las facturas, como los destinados al pago de electrodomésticos, planes funerarios, tarjetas de crédito, entre otros, son objeto de seguimiento por parte de la personería de MCALI. Entre agosto y diciembre de 2014, los ciudadanos interpusieron ante el ente de control 90 quejas relacionadas con este tema. Del total de las quejas, el 52,22% fueron motivadas por la no autorización por parte del propietario al arrendatario por la adquisición de dichos servicios. La primera es que haya dentro de los convenios un ítem que garantice o proteja a estos propietarios. El segundo es que de la factura de servicios públicos separen totalmente el valor que diga de otros cobros electrodomésticos, porque en estos momentos está mezclado con aseo y con alumbrado público. MCALI aseguró que 70 mil suscriptores de los 620 mil tienen afectación en su factura con otros cobros. En la factura nuestra está explicado claramente cuando el usuario tiene un convenio con la alianza y desde el año pasado se está informando ese dato y también se le da un valor total de lo que está pagando por la alianza. El funcionario precisó que los usuarios tienen el derecho de adquirir estos servicios, pues son quienes pagan la factura. El usuario tiene la obligación de reportarnos a nosotros el cambio a donde se le va a cobrar. En caso de que no lo haga, el propietario simplemente no reporta que el inquilino ya no está en el predio y se retira. El informe fue enviado a la Superintendencia de Industria y Comercio que actualmente le hace seguimiento al tema.